En este corto video te explicaré cómo agregar un favicon o favorite icon a tu aplicación de Django. Si eres nuevo en el canal, bienvenido y si ya estás suscrito, ¡Hola! ¿Cómo va todo? Lo ves, si estás suscrito recibes un saludo extra en cada video, así que dale ese botón. Para esta demostración creé un proyecto nuevo en Django y lo único que le he agregado han sido dos templates, uno base y un home que hereda del base y una view que redirecciona a ese template de home. Ahora, si ejecutamos la aplicación, vemos que tenemos un proyecto en blanco sin ningún favicon. Asimismo, podemos ver en la consola que tenemos un 404 al intentar buscar el favicon. Y esto sucede porque la mayoría de browsers modernos como Chrome buscan automáticamente el favicon en la raíz del proyecto. Y bueno, para implementar el favicon tenemos que usar el app de Django o la funcionalidad de static files que nos permite tener archivos estáticos en nuestro proyecto y utilizarlos. Para activar esto, lo primero que debemos hacer es crear una carpeta dentro del proyecto llamada static. Y ahora vamos a revisar los settings para ver que la aplicación esté activada correctamente. Así que vamos a ir a settings.py. Vamos a buscar que Django Contrib Static Files esté dentro de la lista de installed apps. Y por último vamos a bajar y vamos a comprobar que exista la variable de static url. Ahora, debajo de esta static url vamos a agregar una nueva variable que se debe llamar static files tiers. Y esto va a ser una lista. Dentro de esta lista tenemos que poner la ruta hacia la carpeta de static que acabamos de crear en el proyecto. Para esto podemos usar la variable que ya tenemos por defecto de basedir y combinarla con la palabra static del nombre de la carpeta. Así que dentro de la lista vamos a escribir basedir slash static. Listo, ya deberíamos tener los static files configurados, ahora tenemos que agarrar nuestro favicon y ponerlo dentro de la carpeta de static. Para la demostración ya tengo un favicon aquí en mi escritorio, así que lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar a la carpeta de static. Ahora, para comprobar que esto esté funcionando correctamente podemos abrir de nuevo la aplicación, poner slash static, que fue la url que especificamos en static url dentro de los settings, el slash y el nombre de nuestro favicon que en mi caso es favicon.icon y ahí lo tenemos. Sin embargo, si nos devolvemos a la aplicación podemos ver que el favicon todavía no está implementado y esto sucede porque en el html de la página tenemos que especificar donde es que los browsers tienen que buscar este icono, para esto vamos a ir a nuestro base html y dentro del head vamos a agregar un nuevo elemento de tipo link, este link va a tener un rel o una relation de tipo shortcut icon, va a tener un type de image slash x icon y va a tener un href que será reemplazado por el template engine de yang, así que vamos a poner comillas dobles, llaves, porcentaje y dentro de esto vamos a escribir static comillas simples y vamos a poner la ruta de la imagen dentro de nuestra carpeta de static, que en este caso sería favicon.icon y cerramos el link. Ahora solo nos falta una cosa y es que tenemos que decirle a django que para cargar este template ocupa cargar también todos sus static files. para esto vamos a agregar una línea arriba del documento, vamos a usar el template engine de django, así que tenemos que abrir llaves, porcentaje y dentro de esto vamos a escribir load espacio static, listo ahora si guardamos el documento y recargamos nuestra página vamos a ver que ya tenemos nuestro favicon implementado. se me olvidó mencionar que voy a dejar todo el código en un link en la descripción por si quieres verlo, hasta la próxima. y y y y y